A lo mejor no debería la Fornite, a lo que pienso ¿Por qué, Matías, ya que estamos? Porque me va como el puto culo ¡Oh, oh! ¡Stoink! 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 ¡Eh, Dios, Dios! ¡Que culo muy bien! ¿Grabamos cuando venga la 8? ¿Rúbalo a la 8? ¿Está verdad? Matías, no empieces a hacerte caca Matías, Matías, grabamos ahora Fornite Y después grabamos Minecraft Claro, tú métete, ya vemos lo que hacemos Grabamos Fornite para Miguel Es que, claro, claro, por eso te he dicho Está prohibido hacerse caca No, pero Matías, que lo del bug transparente Es que lo del bug de inmortalidad Si lo puedes grabar, tío, venga ya ¡Ja, ja, 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 ja! Es que el juego me va a tomar Que no me va a hacer grabar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, robalo No hay nadie en el chat todavía No me mando tiempo que lo vieran Mira, se ha perdido para siempre Grabar el clip, grabar el clip Hay que sacar el clip de eso ¡Sotin! ¡Me voy a sacar el clip! ¡Me voy a sacar el clip! ¡Me voy a sacar el clip! ¡Cálmese, mi cielo, ya está papiñendo! ¡Ya han filado otras 10 cosas que hacen! ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero ver, tío No quiero ver ¡Cortar el directo! ¡Cortar el directo! Para subirlo a YouTube Yo qué sé, ya está ¡Cortar el directo y subirlo a YouTube! Y poner el video este O sea, la miniatura ¿Eh? El video este ¡Papami, pam, 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 pam! ¿Por qué, Matías? El ama este Marrón Tofea ¿Sabes cuál es? Yo es que pechaba de raíz, tío Y ni siquiera me ha empezado ¡Hola, gente! ¡Gente, hola a todos! Bienvenidos a ¡Papapi, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que Sé que video dices ¡Pam! ¡Para de miniatura eso! ¡Te dieron el directo! ¡Pam! ¡Te dieron el directo! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Pérate, lo voy a buscar! ¡Ay! Lo voy a buscar, lo voy a buscar ¡Arraña! No sé qué video era ¡Papapi, pam, pam, pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Qué video era, tío? Lo quiero encontrar La gente que está... Duraba todo el curso Está llegando la gente Y ya se han perdido O sea, literalmente acaban de llegar Y ya se han perdido Ya se han perdido ¡Ja, ja, ja! Que gente, he empezado ¡Como 1006 personas! ¿Qué dices? He empezado el directo hace nada Y ya estamos Literalmente estamos Todos ya gritando Estamos ya llorando de la risa, tío ¡Papapi, pam, pam, pam! ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro ese video? ¿Cómo buscas tú eso, tío? Es que no lo sé Estoy pensando, tío Voy a ver mis dos curses Pues que para mis dos curses, tío Voy a tener que scrollear No, no, tío Eso no lo buscan Lo buscan en Twitter A ver, ¿qué busca? Bin, farts, meme Bin, bin, farts Fart, fart, meme ¿Qué es eso, tío? Todo lo que me ha salido es horrible Esa es canción, eh Esa es canción, eh, tío No lo sé, tío Es que si supiera la canción esa Para contarme Claro Sería más fácil Bueno, hola a todos Gente Es que no sé qué coño deciros, tío Vamos a grabar Fornite Un ratón que sea Porque a las 7 se tiene que ir a robarlo, ¿vale? Pero Eso Es que justo Ha salido Hablado a robarlo de un meme Que me hace muchísima gracia Encontrarlo, tío Ahora tengo que encontrarlo Mira, y si pongo fart meme solamente No salta el fart ese súper fuerte Heavy fart Ya ve Fart curse o algo así Heavy fart meme Fart metal ¿Qué coño es esto, tío? Internet a veces, tío En ocasiones me pregunto ¿Qué coño pasa en este puto mundo? Porque es que están todos locos, eh Espérate Heavy fart Dan meme Mamame, espérate ¿Qué estoy haciendo, tío? Necesito Asistencia médica Jim Carrey fart grinch ¿Qué coño es esto? Vale, sí Es este peo No ¿Lo he encontrado? No he encontrado el peo solamente Pero ¿Cómo es que me encuentro? Teneeneeneë Wow Teneeneene Wow ¿Cómo encuentro eso, tío? Oye, Ellen está aquí, ¿no? Elle ya se ha ido Vale, vale Me cago a la puta Es que se ha metido Lo primero que escucho Es un pedazo de pedorro Voy a poner brown bean farto O algo así, tío ¿Hola? ¿Se me escucha? Tío, estoy por empezar a scrollear En mi discurso Esta vez o menos Lo que pasa es que hace muchísimo Que lo pasamos, ¿no? Hace un puto huevo de eso Hostia, Miguel, ¿has visto el vídeo? El vídeo Scurses del gnomo asustándose El que están dando y dicen Última y te lo lo puedo ¿Qué pasa? Mira El penúltimo vídeo de vídeo Scurses, tío El bruno, por favor El penúltimo vídeo de vídeo Scurses Que es de Minecraft Es que me hace mucha gracia, tío Es que me acuerdo que Estaba jugando Con Sama Y entra Matías llorando de la risa Por ver este vídeo Solo por eso Te lo juro Oye, si comparto la pantalla de esto, ¿puede pasar algo malo? En nuestro Discord hay algo que... A ver, yo solo he puesto el número de mi tarjeta De los tres dos números Yo no lo he puesto de atrás Me imagino No sé cómo hacerlo Mira, puedo hacer esto Para que no se vea la gente que está dentro Y... Y puedo Nada, creo que no hay nada Curse de aquí Creo que no hay nada El de Anonymous Partiéndose el culo El del niño con la cara de Anonymous Si le doy a F11 aquí, ¿qué pasa? No funciona El niño con la careta de Anonymous Partiéndose el ojede con la silla A ver, no A mí me hace mucha gracia el del tío que empieza a trascender No sé cuál es El último Ah, sí Pero se lleva el audio del peo, ¿eh? Soy un puto niño, chico Me hace muchísimo gracia este vídeo Me hace muchísimo gracia el microsegundo que hay del tío sentado normal En el vídeo original es una prank Que le hacen al tío que le ponen una Le ponen un airbag en la silla Y le explota el airbag Hostia, qué bueno, tío Sí, también está el de Anonymous Que se parte el cojón en la silla, tío Yo es que de verdad Porque al principio dices Hostia, hombre, yo Qué guapo Se ha partido la silla Imagínate cómo se asoma el niño, tío Es un chimpancé, no lo entiendo, tío ¿Se me escucha ya? Ah, sí, sí Hostia, este vídeo es mítico Este vídeo es literalmente mítico, tío Es mítico este vídeo, tío Oh, este vídeo me van a meter copyright Hasta la próxima Hasta la próxima Ya paro, ya paro, ya paro Evitando copyright Me hace mucha gracia, tío Mandan una puta araña a la espacio, tío Lo he encontrado ¿Te he encontrado? Lo he encontrado, lo he encontrado Pasado, pasado ¿Por qué no me chupa el ping un ratito, ah? ¿Por qué no me chupa el ping un ratito, ah? Dios, este puto vídeo Este puto vídeo No entiendo, no entiendo No entiendo por qué hay una ¿Qué es? Es que yo creo que es un grano de café O algo así, tío Hace un saludo nazi Es que el vídeo es perfecto, tío Está todo perfecto Todo ha venido a la... Tío, hazlo de antes, Rábalo ¿Cómo era? Que has dicho prohibido cagarse Sí, he dicho prohibido cagarse Me he cagado, he hecho ¡Oh, me he cagado! ¡No! ¡No! Voy a poner un último videocurse Y ya empezamos a jugar, va Gente, perdón, eh Me estoy entreteniendo Pero es que se me ha ido la cabeza No, no, no No, no, todos estos no Todos los de... Todos los de... Free Fire, no Que me cierran en Twitch Jugando Free Fire ¡Hostia! Nueva suscripción, Gabo Dios, Gabo Tres meses Bueno, con una... Grande Gabo ¿Cocacola espuma? Yeah Coca-Cola espuma Coca-Cola espuma Lo hice todo normal A ver, Ellen Ellen, sí La he invitado Lo que pasa que... No sé que... ¡Ellen, métete! Mientras que se mete a buscar algún videocurse Que sí, que ya voy Mira, este vídeo es buenísimo Gente, no sé si conocéis el... La Annoying Orange Era un canal que hace ya bastante años... Ah, ya no es tan relevante Pero se va... Ya, eso lo veía yo ¿Qué dices? Eso hace bastante tiempo era bastante relevante ¿Vale? Pues... Una naranja con cara que dice que... Que es muy... Es muy... A mí me da bastante cringe Pero bueno, por un... La Annoying... Bueno, pues hicieron un vídeo A algún fan o alguien No sé... Fan no creo Hizo un vídeo que es Death of the Annoying Orange Y este vídeo... Es... Es el cursor... En su excelencia A ver... Sin explicación Al ajo No puedo con este vídeo No puedo con este vídeo Está en vídeo Curse ¿Qué es? La transición De todo Me parece Tío tomar por culo La naranja Espérate Está... Está un poco más arriba Está encima de todos los vídeos Super mega odiosos Que pasó Fran de Free Fire Pues está ahí Ah, vale, vale, vale Y este vídeo Ah, Death of the Annoying Orange Este vídeo también es mítico Ah, este es el... Dios, este es buenísimo Este es buenísimo Este es buenísimo Es el puto vídeo Ya pará, ya pará, ya pará Ya pará, ya pará Soy muy tonto, eh Es que a cada uno O sea, todos tenemos en común Que no hace gracia estas cosas Hay... Hay ciertos vídeos Que lloramos de la risa a uno Y otros no saben Y a los otros no hacen Ni puta gracia Ya, es lo que tiene Pero está guapísimo Eso está guapísimo, tío Porque, por ejemplo El del gnomo Yo cuando lo vi por primera vez Dije, hostia Qué vídeo Más curses Pero no me reí ni nada Yo voy a matar Yo la paro del arrisco De punto no Y ahora pasa un punto de gracia A mí Solo porque ha hecho Uuuh Y ya está ¿Por qué? Porque hasta que si la paro En el momento justo Lo va a venir Lo va a venir Lo va a venir Es verdad Es verdad Es verdad Lo va a venir, tío De... Uuuh Uuuh Que... Lo va a venir Lo ha pillado, lo ha pillado Lo ha pillado Lo va a venir Tío, Ellen Métete, va Porfa, 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 porfa Que me caza porque como que uno es Kenyan Pero que no te hace gracia Que voy, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy Ahora voy a tener que enseñarlo en el directo Porque como estamos hablando Uuuh Pero es que a mí ese vídeo no me hace... A mí ese vídeo no me hace gracia, tío A mí no me hace gracia tampoco Pero ahora sí A ver A ver, gente Se ve que... O lo pongo mientras que Ellen se mete Porque... Pum, 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 pum Pum, pum, pum Jajajaja ¿Ve? Ese sí que me hace gracia Pero es que me hace más gracia Imitarlo que verlo Es así de raro, tío Este vídeo Voy a intentar pararlo No, lo voy a dejar entero Y luego intento pararlo Este vídeo me ha quedado llorando la risa, ¿vale? Supuestamente Ya está Eso me tiene que le puede Sí, de verdad Sí que viene por ahí, sí Sí que viene, sí Pero tampoco es para tanto Bueno, para mí no es para tanto Pero me haces por ti los cojones Tío, hay un vídeo que dura como 5 minutos de Minecraft De un tío andando por su mundo O sea Probablemente la preparación para el chiste Es más larga de la historia Y cuando se termina Lo único que pasa es que Sale un png de algo Y se pone a bailar Y ya está O sea Me lo encontré por ahí Tú sabes la decepción más grande de mi vida 5 minutos De un tío andando por el campo Para esto, tío En este la introducción ya se hace larga Y durará 9 segundos el vídeo, ¿sabes? El arte del meme Joder, no sé qué venía en todo esto, tío Pero qué pecha de reis más tonta me da, ¿o no? Vamos, me voy a poner Qué risica más buena Qué risica más buena, pa Eso, eso es salud Cuando me haga mi canal Haré vídeos solo relacionando a videoscurses, tío Y me va a dar igual el copio Tío, pero que no vamos a hacer la hora, tío Porque ahora subir los random lives me quedaría extraño, tío No sé Subir los random lives ¿Tú sabes qué vídeo va a hacer Frank? Bueno, no sé si voy a decirle porque es ¿De Roblox? ¡Uepa! Ya lo he dicho, sí Porque tú estabas Tú estabas cuando estaban jugando a Roblox Yo no estaba, yo no estaba Se tiraron el otro día toda la mañana Matías, Frank y Sama Jugando a Roblox, gritando Estaba yo en mi cuarto y lo escuchaba todo ¡Guau! ¡Hasta la polla! El mejor día de su vida, tío Estaba jugando a Roblox Dios, nivel 72, Helen ¡Yeah, perdonen! ¡Hasta la próxima! ¡Nivel 72! ¿Pero qué te pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bueno, por cierto, todo esto Antes de jugar Muy importante, chavales Si queréis comprar cualquier cosa Yo no lo voy a hacer Pero ya sabéis, chicos Es un simulacro Me metí en la tienda Me he apoyado en creador Poneis random live así escrito ¿Vale? Y entonces si vais a comprar algo Pues hacéis aquí Y entonces le tendríais que dar a comprar Y... ¡Hostia! Lo he comprado sin... Bueno, ya que lo he comprado sin querer Me lo pongo, ¿no? Ha sido completamente un error Para nada lo he hecho a ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maricón! ¡Mi hola, tío! Me lo he comprado sin querer ¡Adiós! ¡Vaya! Tengo entendido que esta skin Mueve el culo Y necesito ver ese contenido Online ¡Adiós! ¡Qué mentira! Arrepiento un puñado No, tío Es que, tío He visto un vídeo De un tío He visto un vídeo De 10 segundos De esa skin haciendo twerk En Twitter Y nada más que por eso Me lo quiero comprar Tú ya le agrade... Miguel, ¿te acuerdas de mi XD? Signo de cierre de interrogación Sí que me acuerdo Pedazo de 50 bits Muchas gracias Andy ¿Cómo no me voy a acordar? Si me estuve haciendo... Me reí de ti diciendo Andy y Luca Claro que me acuerdo Joder Muchas gracias por esos 50 bits Once again Eh... Guapo Y ahora Fortnite Me voy a poner todo el set marítimo Ya que estamos Ya me voy a poner el set marítimo Full de agua A tope con el agua Full de aguita Mazo de agua A tope con el splash ¿Qué le pega a este tío? Si es que la esquina Muchas gracias, compadre Aplicar a todo Esto ¡Hala! Vale, ¿qué hacemos? ¿Probamos el bug? ¿Probamos el guiño? ¿Soy yo? ¿O estáis donando...? Aparecí en un vídeo de Random Life Sol feliz Muchas gracias, Andy Por esos 50 bits Otra vez Eres un puto crack Ya llevas 100 Te lo digo por si pierdes la cuenta Y te vas a comer el otro día Y muchas gracias también Gobrol Por esos 10 pedazos de bits No me olvido de ti, eh Muchas gracias Cracks Todos unos cracks Eh... Bueno Eso Intentamos el bug, Matías ¿Y lo hagas tú? Sí, sí, sí Es que yo tengo un vídeo Pero es que me va a tomar el fornete, Miguel Que no sé si me puede grabar Pues que grabe... Bueno, es igual No, si es que yo de otra manera no grabo Yo luego me descargo los directos Y ya está ¿Sabes? Ah, pues perfecto ¿Tú y si te descargas el directo y me lo pasas? Hostia Es que entonces va a ser mi perspectiva Y mi cámara, ¿sabes? Me da igual A ver, voy a poner... Tengo a Jim Carrey aquí abierto Con la cara de peo Vale, espérate Voy a poner el... Voy a ponerme una marquita Me voy a poner una marquita en el directo Para luego saber de dónde tengo que descargarme Por si luego me... Bueno, no sé para qué os estoy contando esto Pero da igual Ya está Vale Vamos, venga, vamos, va Pues ya que está... Ah, si lo hemos hecho están duos Pues le van a dar por culo Quería grabar cosas en el modo sniper Pero se me ha pasado el tren Porque como no hice directo ayer Y lo han quitado hoy Pues nada Ya lo pondrán otra vez Pero, tío, ocho mil años sin poner ningún modo Y ahora los ponen... ¡Ahí va! ¡Hasta la próxima! Eso es lo que ponen los modos ahora, ¿sabes? Dos segundos ¡Hasta luego, amigo! Venga, vamos a jugar Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 ¿Por qué lo he escuchado tan fuerte, tío? Hostia, muchas gracias, compadre ¿Quién ha...? Madre mía, Andy, ese te está yendo la cabeza Ellen es la más viciada del grupo Porque es nivel 72 Yo apenas soy 43 Carita con diagonal Carita con diagonal Pues sí, Ellen ha jugado bastante al videojuego Pero bueno, aquí no hablamos de ese tema Eh... Hoy han salido más misiones Seguro... Ah, claro, ya sé Ellen la ha hecho ya toda, ¿a que sí? Pues ya verás que sí la ha hecho toda Es que siempre que salen las misiones ¡Iyum! ¡Francesco! Y la hace súper rápido, tío Pero súper... ¿En qué ha pasado conmigo? Nada, que... Que era un poco francesca Es que me he quedado de silenciar Y sin querer me salió De la llamada Un poco práctico Clásico Estoy en clase y viéndolos Ya es triste estar viéndome en clase Más triste es tener clase el 2 de julio ¿De qué tienes clase el 2 de julio? ¿De cómo se hace un castillo de arena? No lo entiendo Ah, que tiene que ir a un cuarto de hora Pues me... Me meto un... Un paro por el culo Es que...